Música Ya, a ver, amigo Joel Bueno, un gran amigo, una gran persona Un buen papá, por lo que he visto Por lo que siento Por lo que observo Quiero desearte un feliz cumpleaños Bueno, sé que no lo vamos a poder celebrar Pero estoy junto a tu familia, que es lo más importante Cuidándola como siempre Como siempre te veo preocupado de ellos Espero que sigas cumpliendo muchos años más Por harto tiempo tenerte como amigo Y nada, puedo decirte que te quiero Más que las rechuchas, te mando un abrazo aguatonado Ya vendrá el momento en que nos juntemos Que nos caguemos de risa todos Como siempre lo hacemos Y mucha nada, debo desearte lo mejor del mundo, compadre Eres una muy linda persona, buen Muy lindo amigo Te agradezco desde ya El que me hayas acogido en tu casa Creo que nunca te lo había dicho Que te aprovecho de decir ahora Creo en todo caso que fui la mejor contrata De toda la barba que está ahí Sin duda Esperando Joelito que algún día No muy allá podamos celebrar en familia Y también te doy gracias por ser parte de nuestra familia Y ser un padre ejemplar Gracias Joelito, te quiero mucho Este año va a ser algo diferente por lo que está pasando Pero ahí no estamos acordando de tu cumpleaños Esperemos que lo pases muy bien Junto a tu familia La Pilar, la Maite, la Jose Feliz cumpleaños amigo Y una vez que pase esta emergencia Los celebraremos como corresponde Un abrazo Espero que sea un feliz cumpleaños Pese a todo este acontecimiento que estamos pasando Y que sean muchos más Un abrazo muy grande Lo apreciamos mucho a él y a toda su familia Y los mejores deseos para ustedes Un abrazo grande Primo, te queremos mucho Feliz cumpleaños Que tengáis un muy lindo día Que sea un muy feliz cumpleaños Que tengáis muchos cumpleaños más Y cuando termine esto Ojalá celebrarlo como corresponde Que este nuevo año sea provechoso En lo laboral Que tengas mucha salud Que estés bien Que te vaya súper bien Éxito en todo Espero que lo pases súper bien Este cumpleaños va a ser un poquito más diferente Pero Estás con las personas más importantes a tu lado No te podemos ir a saludar Pero queremos expresarte A través de este video De estas palabras Todo el aprecio y el cariño Que te tenemos a ti y a la familia Y desearte lo mejor en este día Bueno, ya habrá tiempo más después Para compartir, para celebrar De más está decirte que Que te tengo un enorme cariño Como que si fuese a mi familia Tú representas la palabra viva De lo que es un buen ser humano Y una buena persona Y nunca siempre tendré Cómo pagarte lo que has hecho por mí Nunca Yo te considero parte De las personas importantes en mi vida Y tengo muy pocas Y eso quiero que nunca se te olvide Te amo hermano Espero que pases un feliz cumpleaños Lamentablemente no lo podemos disfrutar Como te lo mereces A lo grande A lo estilo Los plateadas Pero Siempre estás en mi corazón Te amo viejo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Compañero de Kinder De pre-kinder Espero que tengas un lindo día Sé que lo vas a pasar bien Con tus mujeres Que te aman Te queremos mucho Eres una excelente persona Una gran persona Eres uno de mis mejores amigos Tengo dos creo Así que No sé Son contados con las manos Te quiero mucho Te envío un abrazo muy muy grande Te quiero mucho Besitos Dejiste que los quiero mucho Que estén bien Que se cuiden Y Y Quería dejarte Cumpleaños Feliz 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 Te deseamos A ti Cumpleaños Joelito Que los cumpla Feliz Mándale un saludo Que estén muy bien Te queremos mucho Un gran abrazo amigo Una persona súper bacán Sí Sí pues queda pendiente Así que Lo esperamos por acá Para celebrar también Cuando pase todo esto Lo importante es que está con la familia Reunido Así que un gran abrazo Para ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y tomaremos el doble La familia que tú elegiste La familia que tú elegiste Tu amigo Te mandamos un abrazo grande Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hola papá Quería desearte un feliz cumpleaños Que la pases súper bien en tu día con tu familia Que es Te amamos demasiado J.R.I. Te amo demasiado papá Eres el hombre de mi vida Tú eres un héroe para mí En serio Me encantas más Como eres Eres el mejor papá del mundo Igual como mi mamá Te amo mucho Feliz cumpleaños Que deseas un bonito cumpleaños Mi amor Solo desearte un feliz cumpleaños Un cumpleaños distinto Un cumpleaños diferente Por todo lo que está pasando Sé que te habría encantado celebrarlo con tus amigos Pero estaremos en familia Que eso es lo importante en estos momentos difíciles Decirte que te amo con todo mi corazón Yo me siento una mujer profundamente enamorada de mi marido Que le doy gracias a Dios Le doy gracias a la vida Por haber puesto un hombre así de increíble A mi lado Eres un excelente papá Un excelente marido Y sobre todo eres una excelente persona I'm so dizzy Don't know what hit me But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fine I'm so sure what I want to say oh, yeah I'm so sleepy like I'm so sleepy like I'm so sleepy like I'm so sleepy like I'm so sad